¡Hola amigos! Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Cubic. Hoy tenemos un verdadero programa, así que quédate ahí pegadito a la pantalla que ya mismo lo vamos a comenzar de la siguiente manera. Te voy a mostrar lo que son los actores en acción, mejor dicho doble de riesgo, así se llaman. Yo participé en un entrenamiento en donde vas a conocer un experto sobre esta disciplina que es muy riesgosa y poco vista. ¡Mirá! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo vas a entrenar? Bien. Yo no estoy acostumbrada a hacer gimnasia ni nada de eso, así que... Está bien, hoy es como la primera clase. ¡Claro! Como la primera clase, pero de gimnasio. ¿Quieres entrenar? Sí. Yo no me acuerdo cuando iba al gimnasio, no le ponía directamente a mi hija. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, ¿qué dices? Los brazos también, ¿no? ¿Qué hago con el brazo? Toma aire. ¡No, ahí! También o así. ¡Claro! 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 ¡No, caro! ¡Claro! Y tengo a mi lado a Juan Olmedo, actor de acción y un montón de cosas más, como estabas contando. Sí, hacemos muchas cosas, aparte de ser actor de acción. Bueno, yo empecé en esto como doble de riesgo. Hoy por hoy tengo mi propio grupo de dobles de riesgo y efectos especiales y hacemos, prestamos servicios para películas, series, teatro. Este tema, el tema de tu trabajo y todo, intriga mucho, ¿no? Es como que es algo que todo el mundo quiere conocer, quiere saber cómo se manejan, cómo ensayan, cómo se preparan. También participan, por ejemplo, si vienen, no sé, algún grosso, un artista, un cantante, también están ahí haciendo doble de riesgo o solo en películas. O sea, viene Luis Miguel, te dice, a ver, ¿quién necesita un doble para ir o no sé? ¿También pueden hacerlo? Hay que conseguir un doble específico para Luis Miguel y que lo suplante, se puede hacer. Vos estás haciendo un videoclip. Sí. ¿No? Y hay una escena en donde tenés que pelear, saltar, correr y atravesar por una explosión. Claro, yo no lo puedo hacer. Y vos no lo podés hacer. Yo tengo las chicas que te pueden doblar. Mirá qué bueno eso. Está bueno. O sea, que hay mucha trampa. Vos decís, guau, qué grosso que es este. Y en realidad no saben hacer nada, porque están ustedes del otro lado. Claro. O sea, nosotros hacemos todo lo que el actor no puede hacer, ya sea por riesgo o por capacidad física. Empecé trabajando en esto en el Parque de la Costa, cuando el Parque de la Costa hacía show. Sí, sí, sí. Empecé haciendo los Power Rangers en el Parque de la Costa. Era un Power Rangers. Qué bueno. Me divertí mucho haciendo los Power Rangers. Después de ahí empecé con televisión. Bueno, he pasado por Showmatch, haciendo cámaras ocultas. Me he prendido fuego varias veces para Showmatch. He hecho películas, novelas, El Precio del Poder. He trabajado con muchos actores. Palomino, Rafa Ferro, Antonio Grimau. Bueno, nosotros ahora nos armamos directamente la productora. Sí. Y hace un año firmamos nuestro primer programa de acción, nuestro primer piloto. Es un unitario que se llama Fuera de la Ley. Ok. En el cual trabaja Antonio Grimau. Bueno, a ver, contame un poquito cómo se preparan. Porque yo como bien decís, corren muchos riesgos se tienen que preparar porque está la vida de uno, ¿no? En juego. Está la vida de uno en juego. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Dale. Dale. Vamos. Igual tampoco puedo. Bueno, Juan, me quedé fascinada. La verdad que entrenamos un montón. Me quedé como loca. No podía querer las cosas que hacía. Viste, estuviste peleando, le pegaste a los chicos, tiraste patadas. Si me voy re poderosa, me siento re fuerte. Así que quiero venir a aprender. Contame a mí, a la gente que está del otro lado, que se muere también por aprender cómo tenemos que hacer. Cuando quieras, estamos entrenando acá todos los sábados, Avenida Congreso 2752, primer piso. Así que todos los sábados de 10 a 12 me encuentran acá. El que quiera aprender entrenamiento de coreografía, mucha escénica, toda la parte teatral lo puede hacer acá. Gracias.